Para contextualizar la necesidad de realizar un aprovechamiento óptimo del agua y de las estrategias de riego, daremos unas pocas cifras. Según el último informe realizado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica sobre el regadío en la Comunidad Valenciana 2021, la superficie de cultivo de regadío en 2020 extendió a 338.000 hectáreas, superando por quinto año consecutivo a la superficie de cultivo de secano, con unas 316.000 hectáreas. El porcentaje de la superficie de regadío con respecto al total de las tierras de cultivo ha aumentado del 38,1% en 1985 al 51,7% en 2020. En la Comunidad Valenciana, la implantación de sistemas de riego localizado alcanzó una superficie de 211.000 hectáreas en 2020, lo que representa el 72,6% de la superficie total regada. El riego por gravedad, el tradicional, representa el 27,2% de la superficie total regada. Es destacable que en los últimos 15 años se ha producido un fuerte aumento de la superficie con riego localizado, más de un 30%, y un descenso de la superficie con riego por gravedad, de un 38%. Este dato evidencia el esfuerzo por optimizar las estrategias de riego que se han hecho en el campo valenciano. A pesar de ello, y también debido al cambio climático que ha traído periodos de sequía más prolongados, en el campo valenciano es evidente la necesidad de nuevos sistemas de aprovechamiento óptimo del agua que permitan una mayor eficiencia en los regadíos. Buenos días y bienvenidos a la jornada técnica Aprovechamiento óptimo del agua y estrategias de riego, que se marca dentro del programa InnoTransfer. InnoTransfer es un programa de innovación abierta que trata de mostrar los retos y las oportunidades de innovación en aquellos sectores de la economía identificados por el Comité Estratégico de Innovación, órgano asesor de la Agencia Valenciana de la Innovación, organismo que promueve y financia este programa. Antes de iniciar la jornada técnica, damos la bienvenida a las dos personas que se encargarán de presentarnos la jornada. A la Vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Valencia, la profesora María Dolores Real y al Vicepresidente Ejecutivo del AVI, el profesor Andrés García Reche. Gracias a los dos por acompañarnos en este cuarto webinario que organiza el Parc Scientific de la Universidad de Valencia, centrado en la temática agroalimentación. En el webinario se estructuran dos bloques. En el primero se abordará el uso del agua en el sector primario y en el segundo se presentarán cuatro proyectos innovadores relacionados con la optimización del aprovechamiento del agua, tanto de la perspectiva del consumo de ese agua como del gasto energético que implica. Esperamos que los temas que hemos preparado sean del interés de todos los asistentes a este webinario. Y recordarles que al final de esta jornada daremos la voz a los participantes para que planteen a través del chat de la aplicación cualquier pregunta que consideren a los diferentes ponentes. Y ya sin más dilación, damos comienzo al webinario dando la palabra a la Vice-Directora de Innovación y Desferencia de Noisa de Valencia, la doctora María Dolores Real. María Dolores, cuando quieras, gracias. Buenos días, muchas gracias, Juanjo. Estimados, estimados asistentes, buenos días. Por tercer año consecutivo desde la Universidad de Valencia promovemos el proyecto INNO Transfer a través de la red de parques científicos de la Comunidad Valenciana y los parques asociados a ella, a los que aprovecho para manifestar nuestra sincera felicitación por la organización de esta iniciativa, especialmente a nuestro parque científico que está hoy encargado de ello, porque contribuye a evidenciar y a poner en valor el papel que desempeñan los parques científicos de las universidades de la Comunidad Valenciana como actores esenciales en el proceso de transferencia de conocimiento y tecnología entre universidad y empresa. Esta acción, como ha comentado el director del Parque Científico, es una iniciativa de innovación abierta enmarcada en el proyecto INNO Transfer, que está apoyado por la Agencia Valenciana de Innovación. Proyecto que se ha consolidado como una plataforma que sin duda contribuye a estimular la interacción entre los agentes proveedores de soluciones con impacto socioeconómico y medioambiental y las empresas innovadoras que las pueden llevar al mercado. El webinar de hoy es el cuarto seminario temático del sector agroalimentación y está focalizado en acercar los retos y los avances de la investigación y la innovación en materia de optimización hídrica y su aplicación al sector agroalimentario en el contexto de una agricultura de precisión que impulse la transformación del actual modelo económico de la Comunidad Valenciana en este sector hacia otro modelo basado en la innovación, el conocimiento y la sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental, productivo y social. El agua es un recurso clave en la economía, entre otras razones, porque es el recurso individual más importante compartido en todas las cadenas de suministro, ya que es utilizado de manera transversal en todo tipo de actividades económicas. Se trata, por tanto, de un punto de partida natural para iniciar esa transformación global en el diseño, en la producción y en el consumo. Tanto los eventos de hipnotransfer como las estrategias de la Universidad de Valencia, los parques y la AVI buscan alinearse con las políticas europeas en materia de medioambiente y de sostenibilidad, especialmente con el llamado Pacto Verde de la Comisión Europea, que es una de las seis líneas prioritarias de la Comisión Europea durante el periodo 2019-2024 para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro, convirtiéndose en una economía moderna y eficiente en el uso de los recursos. Y entre los recursos más afectados se encuentra, sin duda, el agua, cuya demanda para 2030 estima que puede llegar a exceder en un 40% su disponibilidad. A día de hoy, pues cerca del 22% del agua se emplea en industria en comparación con el 8% que se utiliza en nuestros hogares y es evidente que estos hechos pues exigen el desarrollo de estrategias específicas que incrementen la eficiencia en el uso del recurso híbrido. La optimización de recursos como el agua y las materias primas es sin duda uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad y en concreto, en relación con un recurso tan valioso y escaso como es el agua, pues desde un punto de vista práctico implica que desde grupos investigadores de las universidades, de centros de investigación, se deben proponer nuevas soluciones innovadoras que propicien la implementación de innovaciones tecnológicas ecoeficientes en reducción, reciclado, reutilización del agua, etcétera, con soluciones a medida para el sector agroalimentario y los servicios asociados con el fin de generar un valor y disminuir esta dependencia del consumo de agua. Desde nuestra responsabilidad en la transferencia al entorno socioeconómico del conocimiento, innovación y tecnología generados en el seno de nuestra universidad, consideramos que esta iniciativa constituye una magnífica oportunidad para impulsar la transformación de nuestra economía, para hacerla más sostenible y contribuir a la conservación de los recursos naturales mundiales, a la consecución de esos objetivos climáticos y a la creación de puestos de trabajo promoviendo ventajas competitivas para Europa. Espero que este encuentro propicie e impulse colaboraciones no solo con empresas de base tecnológica, sino con gran parte de las más de 3.000 empresas agroalimentarias de toda la comunidad valenciana y para ello pues es clave el apoyo que está prestando la Agencia Valenciana de Innovación, que desde el primer momento pues se ha mostrado dispuesta a colaborar en este proyecto y a la que le damos las gracias por esta apuesta. Finalizo agradeciendo a todos los participantes y espero que este webinar resulte de interés y sea muy provechoso para todos los actores implicados en esta iniciativa. Aprovecho también pues para desearos unas felices y merecidas fiestas navideñas y un mejor 2022. Gracias. Muchas gracias María Dolores por tus palabras y a continuación tiene la palabra el profesor Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Andrés, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias al Parque Científico de la Agencia de Valencia y a la Red de Parques Científicos por ayudarnos a intentar dar un paso más en la resolución de problemas de calado que tenemos en el sistema productivo valenciano y a los cuales hasta ahora el enfoque que estamos dando entre todos en este momento pues había brillado por su ausencia. Como sabéis, los dos comités que dan origen a este proceso de poner en contacto los productores de conocimiento y las empresas a resolver problemas de calado tenían que ver con el Comité Estratégico Agroalimentario, que sabéis que son comités que la AVI establece con una mesa tripartita en donde aparecen científicos, tecnólogos y empresarios y son los que ponen sobre la mesa los retos y las soluciones que hay que abordar. Bueno, pues tanto en el sector, en el Comité de Agroalimentación como en el Comité de Economía Circular, en ambos casos se propusieron una serie de retos y de soluciones que llevar adelante que tenía que ver de manera directa o indirecta con el asunto del agua. Las razones son bastante obvias, es uno de los principales problemas que tenemos en esta comunidad, no digo ya el resto de España, que es obvio también, pero sobre todo aquí y que son temas que hay que abordar. Pero no se hubieran puesto sobre la mesa ni estaríamos ahora discutiendo esto si no dispusiéramos de capacidad de conocimiento y de tecnología suficiente como para abordarlo. Porque como sabéis, aquellas cuestiones que no estamos dotados, por así decirlo, no estamos especializados por parte de nuestras universidades, los centros del CSIC o los institutos tecnológicos en resolverlos porque no tenemos capacidad para ello, no son objeto de tratamiento por parte de la AVI, no por nada, sino porque hay otros organismos que pueden hacer y nosotros no tenemos capacidad para llegar a todo. Nos centramos solamente en aquello que sabemos, somos conscientes, todo el sistema, que tenemos la capacidad de conocimiento para resolverlo. Aquí estamos sentados todos, los que estáis aquí, a lo mejor les agradezco mucho vuestra participación, es para ayudarnos a solucionar todos los problemas que tienen que ver con el agua. Si el agua es un principal problema que tenemos y tenemos la capacidad de conocimiento suficiente para resolver al menos una parte de la problemática que eso implica, bueno, estamos tardando en intentar poner sobre la mesa proyectos que intenten abordar todas las perspectivas que tienen que ver con el agua. Nosotros ya estamos financiando proyectos en base a esa propuesta de los comités estratégicos que tienen que ver con lodos, con extracción de, digamos, principios alimentarios que puedan utilizarse después en otro tipo de usos. Estamos trabajando con empresas que están trabajando en la detección de patógenos sobre los métodos de ingeniería genómica. Ya empezamos a trabajar en serio con ese tema y el asunto de la agricultura de precisión de la cual se va a hablar aquí ahora es un tema muy esencial. Si la comunidad valenciana no puede abordar o no puede competir porque su agricultura está distribuida en tamaños excesivamente reducidos y tiene muchos problemas estructurales de calidad por producto, de patógenos, de plagas, bueno, todo eso hay que abordarlo de una manera seria y sistemática porque he de recordar que hay países, y no voy a comparar porque no son comparables, ya lo sé, pero hay países cuya, que son primero, número uno en producción, no digo en producción, en producción y distribución alimentaria mundial, como por ejemplo Holanda, y no tienen tierra de cultivo, es decir, todos sabemos, es pura tecnología. Yo no digo que lleguemos a eso, pero es evidente que si tenemos capacidad de conocimiento suficiente vamos a abordar desde todos los puntos de vista, de la economía circular, de la eficiencia del agua, del tratamiento del agua y de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra problemática esencial. Y de esa manera podremos ser, no digo líderes, pero en fin, podemos hacer cosas que tengan que ver con los verdaderos problemas que aquí en nuestro sistema productivo hay que resolver y que hasta ahora pues habíamos estado un poco viviendo en paralelo el mundo científico con el mundo de la empresa. Así que, muchas gracias, espero que tengáis un buen trabajo y que nos ayudéis a que en la próxima convocatoria de la AVI haya muchos más proyectos relacionados con la eficiencia del agua, que es lo que vais a tratar. Muchas gracias. Muchas gracias Andrés por tus palabras. Desde la Red de Parques Científicos Valencianos agradecemos el apoyo de la Agencia Valenciana a través de la línea nominativa justamente para estimular este tipo de proyectos, sino Transfer lo que trata es de que emerjan esos problemas que tienen las empresas, en este caso relacionados con la gestión eficiente del agua y aquí lo que vamos a hacer es presentar proyectos innovadores que se generan en la academia y que pueden ser transferidos, utilizados por este sector. Así que, sin más, vamos a comenzar con la parte técnica de la jornada y comenzamos con Luis Bonet. Luis, desde su puesto de jefe del Servicio de Tecnología del Riego de Libia desarrolla una intensa labor de transferencia en aspectos que tienen que ver en la determinación de las necesidades de riego, la evaluación de estrategias de riego deficitario o la evaluación de la eficiencia de los diferentes sistemas de riego. Su presentación se centra en las nuevas oportunidades para la eficiencia hídrica en la agricultura de regadío. Luis, gracias por participar en este seminario y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Juanjo. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Vamos allá. Bueno, como decía, nada, un placer estar aquí con todos vosotros, además haciendo un poco de telonero del elenco de participantes que vienen en la presentación de los proyectos. Nada, me vais a permitir que empiece mi presentación con esta imagen de pastor, que me suele gustar utilizarla porque ejemplifica lo que estamos hablando, la importancia de la aplicación del agua en la agricultura, no solo en cuanto a lo que se refiere a la productividad de los cultivos, como podéis ver en la imagen, sino también incluso que la presencia o la utilización de agua en determinados territorios simplemente significa su supervivencia. Eso, pues, los más viejos del lugar, pues, recordarán todas las iniciativas del Instituto de Colonización, de la Irida, que entraban en grandes superficies y contribuyeron y contribuían a la vertebración de la economía de este país en una época muy dura y todo aquello, pues, pivotaba alrededor del agua, de los regadíos. El regadío ha participado de revoluciones en este país, pero también ha sido objeto de ellas, y lo comentaba Juanjo al principio de esta jornada técnica y de las cuales somos principales testigos en el sentido de que, en concreto, el regadío valenciano ha sufrido durante los últimos 40 años un intenso proceso de modernización que ha afectado a todas las infraestructuras de regadío en búsqueda, pues, de esa ansiedad de eficiencia, y la comunidad valenciana, pues, como sabemos, se ha erigido como uno de los ejemplos de modernización a nivel de España, sino mundial. Es característico, pues, el hecho de que los regantes valencianos hayan pagado un pantano, fue el pantano de Alarcón. Pero en la parte que más nos implica mi departamento, al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, en esta temática, es sobre todo la aparición en los campos valencianos de las tuberías portagoteros, la instrucción del riego por goteo que sí que ha supuesto y sí que ha tenido que suponer un gran esfuerzo, tanto por parte de agricultores como por parte de técnicos, de un cambio en cuanto a las pautas y la mentalidad en el manejo del riego. Está claro que todas estas iniciativas de las mejores infraestructuras y la introducción del riego tecnificado, riego a presión, riego por goteo, ha contribuido a mejorar la eficiencia. Abundando en las palabras que comentaba Juanjo al principio de la jornada, pues, aquí veis, con datos de la propia Consellería, pues, la evolución del porcentaje de superficie de regadío transformada a goteo, pues, se sitúa en ese 72% que comentaba Juanjo al principio, y de manera inversamente proporcional, vemos que el consumo de agua estimado por la agricultura valenciana, pues, se ha sufrido una tendencia continua al descenso. Estableciendo ya una especie de referencias, pues, del trienio del 2006 al 2008, se podía estimar en valores medios que la agricultura valenciana consumía esos 4.800 metros cúbicos hectárea anualmente, y pasamos, también con referencias aproximadas, entre el 2003 al 2015, pues, se redujo, pues, prácticamente un 15%. Parte puede ser achacable o en gran parte de este éxito y esta reducción o este incremento de la eficiencia, pues, viene por la mejora de infraestructuras. Pero bien es verdad, y aquí utilizo información de mi compañero de charlas hoy, Miguel Ángel Jiménez Bello, que quizás el avance en la mejora técnica, desde los puntos de vista más de ingeniería, no ha venido aparejado con una mejora en cuanto a las pautas de manejo. Es decir, la aplicación de riego en parcela, que es un poco específicamente nuestra labor y nuestro objeto en el Instituto Valenciano de Investigaciones Salarias. El ejemplo, intentar representar estas dos imágenes, que simplemente lo que representan es los consumos, son dos sectores, una comunidad de regantes muy próxima a Valencia, una zona citrícola, son parcelas de cítricos, y caracterizando por colores, pues, la relación entre los consumos de agua y los teóricos que deberían haber consumido, según las necesidades hídricas de sus cultivos. Los colores rojos significarían, pues, parcelas, digamos, sobre regadas, los colores verdes, pues, parcelas que se mantienen en un nivel de riego adecuado, y los colores amarillos serían las parcelas y las regadas. Como vemos, pues, en una situación con un potencial en cuanto a las infraestructuras para conseguir hacer un avance en la eficiencia de riego significativo, pues, tenemos todavía en circunstancias actuales, pues, una gran dispersión en cuanto al manejo del riego. Por eso, nos gusta decir, en cierto modo, nos gusta presentar que estos avances en cuanto a la eficiencia de riego de la aplicación en parcela todavía, todavía tienen que estar sujetos a un proceso de modernización. Es la modernización aún pendiente. Llegamos a este punto, y también lo comentaba Juanjo, y también María Dolores, pues, seguimos en un estado en el que la presión sobre el recurso, y gracias o impulsado con culpa por la agricultura, sigue siendo muy elevado. En los últimos informes de las instituciones europeas, como podéis ver aquí, pues, seguimos estando, en el caso del territorio español, en unas presiones sobre el recurso, tanto agro superficial como agro subterráneo, que superan el 40%, a pesar de que, naturalmente, todas las inversiones realizadas en infraestructuras han tenido su repercusión, pero parece que la situación, desde los últimos 10 años, parece que se ha estancado un poco. Y las visiones al futuro, y también lo comentaba María Dolores, pues, sabemos que no son optimistas. Ya en nuestras charlas esto ya forma parte casi de lugares comunes, pero ¿vamos hacia dónde? Pues, vamos a una situación en la que se estima que el estrés hídrico que ya tenemos en nuestro territorio, como intenta representar esta imagen de manera bastante ampliada y bastante completa, pues, a futuro, en el 2030, se estima que esas situaciones de estrés hídrico, en nuestro caso, incluso se van a multiplicar por 1,5. Es decir, que por el efecto del cambio climático, por el efecto de que tenemos que alimentar a más personas, las circunstancias en las que nos vamos a tener que desarrollar nuestra actividad, hablando de la aplicación del regadío, pues, van a ser bastante más complicadas. Aparece en la entananza, como el séptimo de caballería, la digitalización. Y con respecto a la digitalización, pues, ya desde hace ya unos años, como todos sabemos, pues, está sonando bastante. Y ya se comenta, pues, que efectivamente, que la digitalización, no solo en la agricultura, entraremos concretamente en el aspecto relacionado, concretamente con la agricultura, pero en general, pues, la digitalización puede tener un impacto muy importante en lo que es en la economía, en este caso en la economía, en un país como el nuestro. También es de conocimiento o referencia que estamos desaprovechando la capacidad que tenemos hoy en día, la capacidad tecnológica para aplicarlo a nuestros procesos, y que realmente, por lo menos en el informe que os estoy comentando, 2017, únicamente se está capturando o aprovechando la mitad o un tercio del potencial digital del que disponemos. Porque es evidente que el disponer de esa información y utilizar la información procedente de la digitalización, naturalmente, mejora los procesos e incrementa la productividad, cosa que siempre estamos dándole vueltas en la agricultura, es decir, incrementar nuestros procesos para conseguir una mayor producción y una producción más sostenible. Y la agricultura, en general, pues, se considera que dentro de los sectores económicos, pues, está muy bien posicionada en el sentido de que tiene un potencial mejorador importante con la aplicación de la digitalización. Y dentro de los distintos análisis o los aspectos de la agricultura, pues, se comenta, o se dice o se tiene bastante asumido, que es en la aplicación del agua donde podemos producir sustanciales mejoras. Entonces, nosotros utilizamos palabras menos francas como ese despilfarro de agua, pero somos conscientes que realmente la digitalización puede ayudar, como ya está haciendo y como ahora veremos, a mejorar la eficiencia hídrica directamente en parcela. ¿En qué sentido? Pues, porque esta agricultura de precisión, bueno, con los distintos nombres que podéis ver ahí, agricultura 4.0, al final nos permite resolver incógnitas, resolver preguntas. Y en el caso de la aplicación de la determinación de necesidades hídricas de los cultivos y también el control del estrés hídrico, pues, nos permite resolver esas metafísicas que os pongo aquí, el cuánto, cuándo y cómo, cómo regar, que en nuestro sector, en definitiva, se basa en obtener información de estos tres elementos que os pongo aquí, o bien información de tipo ambiental, o bien evaluar el estado hídrico directamente sobre la planta, o bien basarse en el estado hídrico del suelo. En definitiva, lo que estamos haciendo es monitorizando el continuo suelo-planta-atmósfera, que es la base y el principio de funcionamiento de la absorción de agua por parte de las plantas. ¿En qué estado estamos con respecto a la digitalización y cuáles son las perspectivas? Pues, bueno, en cuanto a la monitorización ambiental, entiendo que muchos conoceréis la red SIAR, es una red de 400 estaciones agroclimáticas, de las cuales las 55 que se encuentran en el territorio de la Comunidad Valenciana somos nosotros, desde el IVI a las que gestionamos el funcionamiento, pues es una red que permite y está orientada hacia la obtención, ofrecer información a los regantes para calcular necesidades hídricas. Es una red dentro de la red meteorológica que está muy bien considerada, porque es una red de muy alta calidad y porque tiene un protocolo de mantenimiento muy estricto de la sensorización. Y también ha habido un cambio con respecto a los últimos años, la información que proporciona esta red de dos, una información completamente abierta y accesible por parte de todos los ciudadanos. Con respecto a la monitorización o la agrometeorología, pues las últimas tendencias que ya llevan unos años circulando, pues abren un campo muy interesante el hecho de tener acceso a las predicciones meteorológicas, no solo a tener acceso, sino que cada vez estas predicciones son más accesibles y sobre todo son más precisas. Con lo cual, nos es bastante, relativamente fácil hoy en día ya, calcular necesidades hídricas a futuro utilizando la vapotaspiración de referencia y la precipitación haciendo uso de este tipo de información. Y también con respecto a los coeficientes de cultivo, también hay un campo amplio que luego retomaré cuando hable de la teledetección en cuanto a afinar el coeficiente de cultivo a la hora de utilizar la metodología del balance de agua, que en definitiva es lo que estamos hablando. Con respecto a la planta, sería lo más interesante y desde luego lo más útil que fuera la propia planta a la que nos dijera el estado técnico en el que se encuentra porque así nosotros podríamos responder de manera más precisa. Sin embargo, aquí nos encontramos con que tradicionalmente todavía no hemos encontrado dentro de la investigación y dentro de la mejora técnica relativa a la evaluación del estado hídrico del cultivo ningún elemento, ningún instrumento, ninguna tecnología que nos permita de manera sencilla evaluar o establecer el estado hídrico de un cultivo. Y todavía seguimos usando esta imagen que veis aquí, que algunos de los presentes conocerán, medidas manuales que son destructivas, que son en cierto modo complejas, que son algo farragosas y todo aquel intento de automatizar sobre todo y de tener un dispositivo que nos permita evaluar de manera sencilla y en continuo el estado hídrico de la planta siempre adolece de mucha dispersión y de poca representatividad. En este campo, pues naturalmente se abren los cielos, nunca mejor dicho, cuando la teledetección parece ser que nos va a poder ofrecer, mediante la utilización de los distintos índices de vegetación basados en la firma espectral de la vegetación o utilizando la banda del térmico, pues parece ser que nos va a ofrecer el anhelado conocimiento de la etiogenidad que podemos tener en una misma parcela que lo que intenta representar en esta imagen y hacer uso de un montón de índices y muchos de ellos relacionados con el estado hídrico de manera que podemos incluso diferenciar distintas circunstancias en un espacio tan pequeño como una parcela como la que veis aquí en la imagen. O incluso hacer un diagnóstico de grandes superficies. Aquí lo que veis es una pequeña comunidad de regantes donde nosotros podemos, a lo largo de una misma campaña, a lo largo de una campaña, evaluar el estado hídrico del conjunto y por lo tanto determinar heterogeneidades dentro de nuestro esquema, nuestra instalación de riego o nuestra red de riego y poder determinar problemas no bien de la instalación, como digo, o bien incluso del arbolado. En el caso del suelo, el tercer elemento que se os comentaba con respecto a que nosotros nos tiene que permitir captar información para responder y por lo tanto aplicar programación de riego eficiente está mucho más avanzado que en el caso de la planta, incluso que la agrometeorología. En el sentido de que aquí, como veis, pues tenéis un pequeño sensor de humedad del suelo instalado en el proceso de instalación al lado de la masa radicular, en el caso estamos hablando de unos cítricos. Ha avanzado mucho la disposición de los agricultores y técnicos de sensorización del suelo y además que la información que proporciona es una información altamente intuitiva con lo cual la interpretación de esa información y la toma de decisiones es bastante sencilla. Ya digo, los sensores de humedad del suelo ya se encuentran, es bastante común encontrarlos en la agricultura convencional y lo que permiten, lo que están permitiendo es ajustar muy bien las dosis de riego y sobre todo evitar el drenaje ajustando el fraccionamiento, con lo cual el salto en la eficiencia con pequeños esfuerzos realmente es grande. Ya digo que en el caso de la digitalización, pues los sensores de humedad del suelo creo que llevan la cabeza, llevan la cabeza en cuanto a la programación de riego se refiere y podemos encontrar un esquema muy común que es distintos tipos de sensores conectados a un sistema de transmisión. Hoy en día ya sabemos que la captación del dato y la transmisión del dato es bastante accesible, bastante económico, con su correspondiente plataforma que nos permite la visualización de la información. Bueno, pues para los que estéis ahí más integrados dentro de lo que es el sector de la programación de riego, pues sabréis que hoy en día existe una, incluso podemos hablar hasta de una sobre oferta de este tipo de tecnologías, pero con ello quiero decir que realmente la sensorialización de humedad del suelo está bastante implantada dentro de la materia de la digitalización en la agricultura relativa al riego. En cualquier caso, queda mucho recorrido, muchas oportunidades y tenemos que también superar, y nos va a tocar también superar unas cuantas dificultades. Un poco los análisis que también por parte de instituciones europeas se ha hecho con respecto a los problemas que nos podemos encontrar a la hora de introducir la digitalización en la agricultura, en el regadío, pues principalmente, y muchos seremos conscientes de ellos, es que el minifundismo empresarial que pongo aquí, pensando, nosotros tenemos en la comunidad valenciana, por ejemplo, más de 500 comunidades de regantes, y no todos, ni mucho menos, no todas ellas tienen un tamaño lo suficiente y se ven como una capacidad, tanto en cuanto a personal como de infraestructura, para poder asumir lo que la entrada en la digitalización muchas veces exige. También, y tenemos que ser conscientes que todavía, todavía, voy a sacar la siguiente opción, dentro del contexto, gracias a, bueno, gracias a, o con culpa, o la causa del precio del agua, que entendemos que todavía no está siendo un incentivo como para que introducir este tipo de dispositivos, y por ahora, por ahora la disponibilidad de agua hace que, ni por parte de los usuarios, ni por parte de los gestores todavía, y de manera efectiva, se establezca una prioridad a la hora de la mejora técnica en la aplicación de OneParcela. También, y también se ha comentado al principio, seguimos, llevamos 40 años con nuestras ineficiencias estructurales, y ha habido muchas iniciativas desde el punto de vista europeo, etcétera, y todavía seguimos, pues, con un mundo rural todavía con, ahora, con problemas con rentabilidad de las producciones, con una población necesaria de un relevo generacional, y sobre todo con una deficiencia estructural muy grande, que muchas veces, muchas veces, bloquea la introducción de la mejora tecnológica, lo ha hecho tradicionalmente, y en este caso, la digitalización, pues, quizás, un poco más acentuado. La culpa a veces también la tenemos nosotros, en el sentido de los que elaboramos estos desarrollos, que muchas veces los elaboramos pensando más en nosotros que en los usuarios, con lo cual, determina que los desarrollos de la digitalización, pues, estén poco adaptados a las necesidades de los usuarios, con lo cual, muchas veces, genera desconfianza en cuanto a la utilidad que pueden tener. Y en el momento que un dispositivo con información deja de ser fiable, pues, naturalmente, va a caer inmediatamente en el olvido. Y, bueno, todo eso hace que todavía, todavía, pues, los apoyos públicos tengan una importancia capital en garantizar y favorecer que la digitalización finalmente llegue al campo. Bueno, es este caso, con los fondos del Next Generation, pues, la ingente cantidad de millones de euros que van a entrar en nuestra economía, pues, una parte, no importante, pero una parte que para nosotros es de un importante desembolso, va a ir orientado hacia la digitalización de la agricultura. Con todo ello, y este gráfico es la curva de la introducción de una innovación, podríamos situarnos, que estamos con respecto a la digitalización, pues, en este punto, ¿no? En esta fuerte pendiente en el que cada vez se oye más en todo el entorno agrario, en todo el entorno relacionado con el regadío, la digitalización. El peligro, el peligro que tenemos es que, superado el pico de las expectativas sobredimensionadas, como, con gran dilopuente, titula el gráfico, pues, caeremos, la cuestión es que caigamos lo menos posible y llegamos al punto de estabilización lo antes posible y lo más cerca de las expectativas generadas. Y, a nuestro entender, pues, ahí tiene que ser una responsabilidad compartida, creo que, entre los que estaremos en este foro. Y, en nuestra humilde opinión, pues, quizás las estrategias o lo que podríamos, el camino que podríamos seguir pasa por estos cinco puntos que quiero hacer referencia. El primero de ellos, y esto nos lo apuntamos todos los que estamos relacionados en la investigación agraria, incremento del conocimiento. Es decir, este boom, la teledetección, pues, podría ser un ejemplo muy claro. En el boom, en cuanto a las perspectivas de utilidad de una herramienta como la teledetección para la aplicación de agua en parcela, todavía, todavía, todavía tiene que tener mucho recorrido y mucho trabajo en campo, mucha información de la que podemos encontrar. Es de difícil aplicación en nuestras condiciones y todavía hay muchas incertidumbres sobre cómo representa, por ejemplo, en el caso concreto de la teledetección, las situaciones que nos podemos encontrar en el cultivo. Para ello estamos, yo creo que, la triangulación entre investigación, los OPI, las empresas y el apoyo público, yo creo que es fundamental. Estamos todavía limitados, en cierto modo, por la propia sensorización y la sensorización mejora a ojos vista. Todavía, pues, la portabilidad de los dispositivos se va a mejorar y mucho, la calidad de la información se va a mejorar y mucho, los sensores, por ejemplo, los sensores de humedad del suelo van ampliando su robustez y van ampliando también su campo de monitorización. El procesado de la información, los Big Data, la inteligencia artificial, los algoritmos que determinen esa información y la traduzcan en una información sencilla y aplicable, todo eso está teniendo una evolución muy grande y muy intensa y nos van a ofrecer en un futuro, y habría que apoyar también ese camino, nos van a ofrecer en un futuro muchas soluciones a situaciones que todavía hoy en día no las tienen. Debemos, e insisto, que mediante los equipos multidisciplinarios decidimos crear cosas, tenemos que sacrificar quizás en precisión para avanzar en practicidad y tenemos que crear cosas que realmente sean útiles, porque si no caeremos en este valle profundo de la desilusión. Y todo ello creemos que pasa por combinar equipos multidisciplinarios, es decir, si estamos hablando de regadío, pues, tienen que haber, desde luego conocimientos de agronomía, que a veces adolece su falta en muchas plataformas que se pueden encontrar en el mercado, y sobre todo, pues, estar en íntimo contacto con el sector, recibir sus demandas y de esta manera corresponder y ofrecer lo que el sector necesita. También que, pues, bueno, la eficiencia hídrica, ya sabemos también que está introduciéndose dentro de los canales de comodización, como veis en este sello, en el caso del Global Gap, pero tenemos que también intentar educar a los consumidores, que al final es el pulso que va a ejercer la presión, de la necesidad también de favorecer o discriminar positivamente mediante los sellos de garantía o sellos de calidad que correspondan, la eficiencia hídrica en las producciones que finalmente llegan a los diferenciales. Y, por supuesto, tenemos que formar técnicos de futuro que vayan y que le saquen todo el potencial posible a toda la inversión que se va a aplicar en el campo, y tenemos también que formar a los técnicos de los agricultores para que, a su vez, también consigan interpretar la información que proporcionan los asesores y la monitorización ambiental del suelo de planta para la correcta toma de decisiones. En definitiva, lo que hemos pretendido es, pues, simplemente, pues, lanzar esta serie de ideas y este pequeño diagnóstico sobre una temática que, naturalmente, estamos todos, todos muy implicados, cada uno en su materia y en su orientación, pero creo que ya es una realidad, la revolución digital que estamos sufriendo en la agricultura y el regadío es uno de ellos, por la importancia que comentaba María de Olores con respecto al recurso agua. La aplicación de agua o las pautas de riego, como comentaba al principio, pues, se han quedado un poco retrasadas de estos procesos de modernización y quizás este sea el tren que debamos coger gracias a que nos va a permitir evaluar muy bien las situaciones que tenemos en nuestros cultivos y, por lo tanto, nos tienen que permitir tomar la correcta decisión para aplicar las medidas correctivas si es que procede. Porque, ya digo, la sostenibilidad va a ser obligatoria por las circunstancias y la digitalización, la agricultura de precisión, creo que va a ser un elemento que va a ser capital. Y para ello, pues, creo que foros como el de hoy, en el que nos ponemos en contacto, todos aquellos que tenemos algo que decir, algo que hacer y mucho que hacer en esto del regadío, son importantes y, para ello, pues, necesitamos aportar conocimiento, desarrollo, transferencia y formación. Así que aquí concluyo mi exposición. Espero que haya sido de interés de todos y, nada, quedo a disposición del moderador para cuantas sugerencias considere. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por mostrarnos la realidad de esa transformación tecnológica pendiente del regadío valenciano que necesita de la implementación de esas tecnologías innovadoras de algunas cuales nos han mostrado, con los objetivos de disminuir la presión sobre este recurso tan escaso que es el agua y aumentar también la productividad y la rentabilidad del campo de una manera sostenible. Así que, muchas gracias. Seguimos con la presentación del seminario y abordamos la segunda parte centrada en cuatro proyectos innovadores en el aprovechamiento del agua desde diferentes puntos de vista y en el que vamos a dar la palabra a cuatro investigadores, el primero de los cuales les paso a presentarles inmediatamente. Comenzamos con Miguel Ángel Jiménez Bello, que ha comentado en la anterior ponencia Luis Bonet. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Hidráulica y del Medio Ambiente, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus líneas de investigación se centran en la mejor del diseño y de la gestión de redes hidráulicas, tanto urbanas como de riego, en la optimización energética de abastecimientos y en la determinación de las necesidades y del estrés hídrico de los cultivos, utilizando para ello la teledetección, las predicciones climáticas y los sensores en suelo y en planta. Miguel Ángel nos presenta la ponencia posibilidades para la optimización del uso del agua y la energía en el riego, retos para su implementación. Cuando quieras, Miguel Ángel, tienes la palabra. Hola, buenos días. Voy a compartiros ahora la pantalla. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Pues nada. Simplemente, pues nada, agradeceros. Habéis invitado al Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente a la participación de este congreso. O sea, de esta ponencia. Y nada, yo os voy a contar lo que hemos venido desarrollando en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente sobre la gestión del regadío. Básicamente, el IAMA es un instituto en el que, pues nada, nos dedicamos a todas las líneas, a todo el cinto integral del agua, desde la calidad del agua, la hidráulica, la hidrogeología, hasta los modelos hidroeconómicos, pues está formado por más de 100 integrantes, pues 40 doctores, 60 técnicos de laboratorio. Y hay una parte de nosotros que nos dedicamos a lo que es la gestión de las redes hidráulicas y entonces, pues también, todo lo que han sido los modelos desarrollados para redes urbanas, pues los intentamos tratar también a las redes hidráulicas, a las redes de riego hidráulicas. ¿En qué va a costar esta presentación? Pues nada, primero lo que vamos a hacer, nosotros nos, igual que Luis ha contado, pues se ha centrado más en el que con parcela, vamos a intentar contar todas las herramientas que hemos ido desarrollando y que tenemos en mente para lo que es la gestión de las redes de riego, o sea, de la gestión de las redes de riego, porque al final, pues todo lo que decidamos en una parcela, fundamentalmente tras la modernización, depende de una red colectiva y esta red colectiva hay que gestionarla de una manera común. Entonces, lo que vamos a contar es cómo podemos calcular las necesidades de riego para comunidades de regantes a nivel global, ya no solo de parcela en parcela, cómo podemos mejorar la eficiencia energética en estas redes de riego a presión. Luego, uno de los factores interesantes ahora con la digitalización, con la cantidad de datos que tenemos, con el big data, es mejorar esta eficiencia en tiempo real, conseguir que las decisiones que se vayan tomando estratégicas, o sea, tácticas, se puedan aplicar en el momento. Y una de las cosas muy útiles que podemos utilizar es, por ejemplo, incluso las peticiones climáticas, ya no solo para la programación del tiempo, sino uno de los booms que está habiendo ahora en el riego, que son los bombeos fotovoltaicos, pues para cómo mejorar esa programación. Luego, creo que Miguel Ángel Pardo, nuestro compañero de Alicante, pues nos contará más claro sobre los bombeos fotovoltaicos, pero nosotros incidiremos solo en esta parte. Y luego también otra de las cosas que nos estamos enfrentando es que están cambiando los sistemas hidráulicos diseñados de riego pues con unos escenarios, ahora están cambiando, pues por ejemplo, está cambiando el monocultivo, y podemos gestionar la fertilización. Ha sido una clave para el procesado, o sea, para la mejora de la producción agrícola, pero pues ahora con el cambio del monocultivo a distintos cultivos, incluso con la aparición de los cultivos ecológicos, pues hace también falta el uso de modelos de calidad para la gestión de las redes. Y luego ya veremos las conclusiones y por qué estas herramientas, pues aunque ya llevan unos años presentes, les cuesta a arrancar. Pues por ejemplo, lo que ha comentado Luis de la teletección a teletección es una de las herramientas que está ahí, pero que no acaba de arrancar tampoco, pero ya gracias a todo el esfuerzo que han hecho la Agencia Espacial Europea, incluso la NASA, a través de constelaciones de satélites que son disponibles como todos los satélites Copérnico, especialmente el Sentinel-2, o Landsat, que acaba de lanzar, los americanos acaban de lanzar Landsat 9, que ya estarán prácticamente disponibles, pues ya podemos conseguir una cobertura desde todas las zonas milterráneas de las imágenes en las que prácticamente podemos seguir en tiempo real todo lo que es el cálculo de las necesidades de riego. Además, estas imágenes están ya disponibles cuando acaba de pasar el satélite y al poco tiempo ya están incluso corregidas. Y esto también nos permite pues hacer uno de los problemas que tenía la teledetección, que era la homogenización de estas imágenes para cubrir las series temporales, pues ya está prácticamente superado. Entonces, ya solo falta el aplicarlo, Además, la gracia que tiene la teledetección, sobre todo la de satélites, no la de drones, que está condicionado por el tema de la extensión que cubre o de que no pueden volarse sobre ciertas zonas. La gracia es que no depende del factor de escala, sino que se puede aplicar a grandes zonas por el mismo, por decirlo, por el mismo esfuerzo y por el mismo coste. Entonces, estas técnicas están ya disponibles y nos van a permitir calcular la potranspiración de un cultivo de lo que realmente necesite y también podemos calcular a través de los modelos de balance de energías la potranspiración real que tiene, o sea que podemos ir puros a ver el estrés que van a tener. Esto lo podemos combinar con las previsiones climáticas para saber y no trabajar ya como estamos, se ha venido haciendo hasta ahora, de trabajar por lo que ha pasado en el pasado para luego como una especie de reponer lo sucedido y entonces ya podemos hacer el uso de las previsiones, se ha comprobado que trabajaron aunque las previsiones los errores que se cometen son más pequeños, pero sí también lo único que nos faltaría es controlar el suelo porque los satélites todavía son muy pobres, se olo llegan a 10 centímetros, tienen baja resolución, o sea, solo miren la humedad de 10 centímetros, tienen baja resolución, suelo muy heterogéneo, pero para eso existen los modelos, modelos simplificados que nos pueden hacer llegar un seguimiento de todo el agua que estamos aportando. Pues ya sabemos que el primer ahorro energético que se produce es el agua que no damos de más. Entonces, una vez calculadas las necesidades y adjudicadas a cada parcela y a cada toma, pues vamos a pasarnos a lo que son las redes hidráulicas. Para la mejora de eficiencia de las redes colectivas de riesgo a presión, ya sabemos que la modernización ha pasado, pues ha tenido aspectos muy positivos, pero lo que ha supuesto ha sido un incremento especialmente de lo que es los costes de explotación, sobre todo por el tema de la energía. Ya Colominas, en un artículo muy interesante, en el 2010 nos venía diciendo que estaba aumentando los costes, sobre todo que el que va a presión te permite llegar a sitios más inaccesibles o sitios con cierta relieve más pronunciado, incluso nos permitirá coger y tomar el agua de zonas más profundas. Pues esto ya empezó ya a haber una pues una una comparación ahí de que si valía la pena pues toda esta modernización frente al riego por superficie. Evidentemente el riego localizado pues tiene unas tasas de transpiración más elevadas y permite una mayor producción, pero pues luego no estaba tan claro si se producía un ahorro de agua o no porque eso también producía un efecto rebote incluso pues ya como veníamos ya hemos comentado antes pero suponía un aumento como decía este artículo hasta un 400% en los costes de gestión debido al aumento de energía eléctrica. Pero este artículo creo que desde el 2017 todavía no estaba había tenido en cuenta la vorágine de los precios que estamos sufriendo ahora de la energía eléctrica. Pues por ejemplo está la noticia de ayer que hoy vamos a pagar ya 360 euros por megavatio y esto con el nuevo cambio de tarifas del 1 de junio pues ya está suponiendo que los costes de la agricultura estén aumentando. Pues esto nos lleva a hacer ahora que el ahorro de energía a la hora de aplicar el riego pues sea fundamental. Esto ya el Instituto de Edificación el Instituto de Edificación y Ahorro Energético ya se dio cuenta y entonces sacó ellos sus manuales en los que proponía ciertas medidas para lo que era el ahorro de la energía. Nosotros nos vamos a centrar hay unas unas muy sencillas como coger y sacar lo que te mide los contadores y lo que has pagado por la energía y ver si estás pagando más o menos de lo que te toca con indicadores súper sencillos como el consumo específico de 0,4 kW al metro cúbico a 100 metros y estás por encima o estás por debajo pues sabes que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. También es sencillo pues contratar las tarifas mejores tarifas electrónicas y saber negociarlas. Nosotros nos vamos a centrar en la parte quizá más técnica que es lo de cómo poder manejar la instalación. Una vez ya tenemos el diseño en el diseño pues sabemos tenemos que diseñar las redes para que sean pues lo más o sea que tengan una capacidad por decirlo de tamponamiento es importante en el sentido de que sirvan para los 50 o 60 años que se proyectan de vida útil. ¿Cómo qué es lo que podemos mejorar? Nosotros ¿cómo podemos mejorar la gestión energética de una instalación? Pues ya sabemos que tenemos distintos esquemas de riego distintos distritos de riego y entonces pues por ejemplo si nosotros tenemos ya subimos el agua a una balsa que lo podemos hacer a través de energía donde la dependencia energética sería el 100% o podemos hacer a través de la cota incluso por bombeos solares pues lo único que nos tendremos ahí podremos regar lo único que nos tendremos que preocupar es que a todas las tomas lleguen a todas las tomas les llegue con la presión suficiente para que pueda funcionar bien el sistema. Aquí podremos actuar sobre todo pues trabajando en las horas valle o si son con bombeos solares intentar maximizar la producción como ahora luego veremos del uso del bombeo utilizando la energía solar ¿vale? Entonces aquí pues el agricultor tiene la libertad de elegir cuánto y cuándo regar lo importante es que sepa cuánto regar como hemos comentado antes pues a través o como ha comentado Luis a través de los sensores de los modelos de teletección pero luego cuando si tenemos el bombeo directo como era el caso de muchas zonas de la comunidad valenciana que son zonas llanas y porque cuando se diseñaron las instalaciones en la primera década del siglo pues se pensaba que el precio de energía iba bajando pues existen muchos bombeos directos aquí lo que vamos a intentar es minimizar la energía el consumo de energía algunas las vamos a poder regar por gravedad si vamos a tener cota lo que es interesante es maximizar todas las tomas que se puedan regar por gravedad porque así no vamos a utilizar energía y aquellas que se utilizan por bombeo intentar pues actuar sobre todo en la potencia bajar la cota o sea la altura de bombeo y sobre todo hacer que las bombas funcionen en aquellas zonas donde los rendimientos son más eficientes Miguel Ángel disculpa que te interrumpa estamos ya en el límite del tiempo te rogaría que concluyendo todo si es simple vale gracias como es si como era bastante pues nada simplemente deciros que esto es lo que lo que lo conseguimos es a través de las intentarnos utilizar las tarifas energéticas pues acoplarnos a a a a estos periodos donde la energía es más barata eso se consigue pues haciendo que los sectores funcionen aquellas zonas donde o sea las bombas funcionen en las zonas donde los rendimientos son más elevados en caso de que tengamos sectores fijos y en el caso de que nosotros podamos adjudicar también el tiempo de los regantes pues ir diciéndoles cuando tienen que regar y también maximizar esa superficie de riego ¿de acuerdo? también hemos conseguido pues lo que es tomar todos estos datos a través de los escadas hacerlo pues todo por el o sea lo que es automatizar toda la toma de los datos pues de a partir de la escada para hacer estas peticiones los regantes en tiempo real simplemente ya pues comentar que es importante que los escalas estén ya normalizados y esto ya pues la lo que es la por ejemplo el ministerio ya ha sacado está sacando tiene un borrador de toda una guía para cómo qué datos y con qué frecuencia se ven de tomar y es importante pues también lo que hemos comentado que en el tema de las mediciones los bombes solares pues se utilicen las predicciones porque eso permite aumentar las horas de riego mediante energía convencional ¿de acuerdo? y nada simplemente también contaros que los modelos hidráulicos nos permiten gestionar la limpieza de la red de los fertilizantes gestionar la fertilización centralizada luchar contra especies como se han mejillado en Cepra con la inyección de los de los contaminantes que lo leen que o sea de los productos que los eliminan y ya como conclusiones pues nada ¿cuáles son los retos de introducir estos modelos? pues que conocimiento como ha dicho Luis que seamos capaces de almacenar y tratar toda esta información y sobre todo que sean estándar o sea que utilicemos modelos estándar ya a la hora de utilizar de almacenar estos datos para que sean aplicables y descalables a todos los comediantes de adelante por perdonar por pasarme por el tiempo pero nada son muchas cosas que había que contar en un poco de tiempo Gracias Muy bien Miguel Ángel pues de verdad muchas gracias por tu ponencia uno de los limitantes también es que cada vez hay menos ingenieros agrónomos y realmente para implementar toda esta serie de tecnologías harán falta pues la intervención de estos técnicos que estáis formando en las universidades policímicas Bueno seguimos con el desarrollo de la jornada doy la bienvenida ahora al profesor Alberto Bouza Alberto es profesor titular del departamento de ingeniería química de la Universidad de Valencia del cual actualmente es su director desde 2017 dirige la cátedra DAM de gestión integral y recuperación de recursos del agua residual su trabajo de investigación se centra en dos grandes áreas de actuación el tratamiento de aguas residuales y la evaluación de la calidad de las aguas costeras Alberto nos presenta la aplicación de tecnologías de membrana para la reutilización agrícola de aguas residuales Alberto cuando quieras tienes la palabra y sí que te rogaría que te ciñeras a los 10 minutos que te hemos asignado gracias buenos días muchas gracias antes de adentrarnos en la temática de la presentación me gustaría comentar un par de aspectos respecto al grupo en el que trabajo el grupo de investigación Calagua es una unidad mixta de investigación que lleva tres décadas trabajando en el estudio integral de los procesos biológicos y físico-químicos que tienen lugar en las estaciones depuradoras de aguas residuales con el objeto de llevar a cabo acciones de asesoramiento técnico tanto en el diseño en la operación como en la optimización de estaciones depuradoras de aguas residuales y siempre con el objetivo de transferir los resultados obtenidos al sector industrial la unidad mixta de investigación Calagua está formada por personal del departamento de ingeniería química de la universidad de Valencia y del instituto de ingeniería del agua y del medio ambiente de la universidad politécnica de Valencia y actualmente está conformada por 14 profesores tres investigadores doctores 11 investigadores predoctorales y un técnico de laboratorio el sector entrando ya en materia el sector del agua no puede quedar al margen de la aplicación de los conceptos de sostenibilidad y economía circular y concretamente más en concreto el sector de la gestión y tratamiento de las aguas residuales pues también debe reorientarse hacia los principios de la economía circular y debe reorientarse fundamentalmente bajo los siguientes ejes de actuación en primer lugar la reducción de los impactos de su tratamiento asociados fundamentalmente al consumo energético y a las emisiones de gases de efecto invernadero y en segundo lugar debe contemplar el agua residual como una fuente de recursos en este sentido el agua residual es una fuente de energía se puede generar metano que puede comercializarse como un combustible el agua residual a su vez es una fuente de nutrientes en este sentido cabe detenerse un momento y hacer una reflexión para generar fertilizantes nitrogenados se consumen en torno a 19 kilovatios hora por kilo de nitrógeno y gran parte de este nitrógeno luego acaba de nuevo en las aguas residuales llegando a las estaciones depuradoras donde vuelve a consumirse energía para su eliminación por lo tanto desde luego no es una forma muy sostenible de llevar a cabo estas acciones a su vez el agua residual también contiene fósforo que también requiere energía para su procesamiento fósforo que es una fuente no renovable y de la que la Unión Europea tiene una gran dependencia y por supuesto el agua residual es una fuente de agua para distintos usos entre ellos el riego y la fertilización ya se ha comentado en las presentaciones anteriores pues las situaciones de estrés hídrico que se viven no solo en España sino también en la Unión Europea por lo tanto cabe plantearse un cambio de modelo para el tratamiento de las aguas residuales y debemos transformarlo adaptar las actuales estaciones depuradoras que son sistemas muy demandantes en energía emisores de gases de efecto invernadero generadores de lodo en instalaciones estaciones de recuperación de recursos donde se minimiza el consumo energético se minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero y se recupere y se reutilice además del agua evidentemente también otros elementos como el nitrógeno y el fósforo ¿qué tecnologías podemos utilizar para llevar a cabo este objetivo? bien si nos centramos en las tecnologías que actualmente se aplican en las estaciones depuradoras pues vemos que fundamentalmente hablamos de procesos aerobios muy demandantes en energía generadores de grandes cantidades de lodo que cada vez cuesta más colocar y también emisores de gases de efecto invernadero si estas tecnologías aerobias se combinan con procesos anaerobios para el tratamiento de fango somos capaces de reducir la demanda energética en torno a un 30 o un 50% pero todavía seguimos generando grandes cantidades de lodo y emisiones de gases de efecto invernadero por lo tanto cabe plantearse cabe buscar otro tipo de tecnologías más sostenibles por ejemplo el tratamiento anaerobio del agua residual ¿es posible tratar el agua residual urbana a temperatura ambiente con condiciones con procesos anaerobios? la respuesta es sí empleando elevados tiempos de retención celular en el proceso y bajos tiempos de retención hidráulico esto implica desacoplar ambos parámetros en la operación del proceso y esto se puede conseguir con procesos de membrana por lo tanto los reactores o los procesos anaerobios de membrana son sistemas que van a permitir menores tamaños de planta menores demandas energéticas incluso a veces llegando a ser productores netos de energía generar menores producciones de fango menores emisiones de gases de efecto invernadero si recuperamos el metano disuelto en los permeados además de posibilitar la recuperación de nutrientes y generar un permeado de alta calidad en términos de ausencia de materia en suspensión y baja materia orgánica esta tecnología en AMBR se ha demostrado se ha probado como una tecnología robusta en diferentes proyectos a escala piloto y demostración tanto nacionales como europeos en el que el grupo Calagua ha participado obteniéndose eliminaciones de materia orgánica superiores al 90% producciones de fangos que suponen una reducción respecto a los sistemas actuales de fangos activados en torno a 85% y consumiendo energía en torno a 0,1 kilovatios hora por metro cúbico incluso en determinadas situaciones llegando a ser un productor de energía como comentaba antes cuando tratamos aguas con bajos contenidos en sulfatos además se genera un permeado de alta calidad un agua de alta calidad con nutrientes que es susceptible de ser utilizado en aplicaciones técnicas de fertilización como marca el reglamento 2020 741 de la Unión Europea este reglamento persigue la implantación de la reutilización segura del agua para riego agrícola o forestal dado que concibe la reutilización de aguas como una alternativa con menor impacto que los trasvases o los procesos de desalinización contribuyendo así a la economía circular al permitir la recuperación de nutrientes para ello establece regímenes innovadores e incentivos económicos evaluando costes y beneficios tanto sociales económicos como medioambientales también establece requisitos mínimos para la calidad del agua y para su control y exige la elaboración de planes de gestión del riesgo del agua regenerada para evitar daños a la salud humana a la salud animal y por supuesto al medioambiente en este marco surge el proyecto Menfor Agri promovido por el grupo de investigación Calagua que propone una estrategia global para la reutilización de aguas en agricultura en la comunidad valenciana basada en la aplicación del reglamento europeo de reutilización empleando tecnologías de membranas capaces de obtener agua recuperada y nutrientes hemos comentado las ventajas que tiene la tecnología ANAMBR los procesos anaerobios de membrana pero evidentemente un cambio de modelo de depuración no puede llevarse a cabo de golpe en todas las instalaciones de todas las depuradoras existentes y por lo tanto este proyecto plantea para esas instalaciones que no se pueden adaptar de golpe pues la integración de un proceso terciario de ultrafiltración para poder obtener agua empleada en río el proyecto Benforawi tiene como objetivos específicos pues la evaluación tecnológica económica y ambiental de estas dos tecnologías que acabo de comentar analizando en planta piloto pues la capacidad de estos tratamientos para la eliminación de diversos contaminantes analizando el equilibrio económico de todo el sistema de reutilización planteando balances netos de energía balances de nutrientes para evaluar los ahorros potenciales en fertilizantes y también analizando las necesidades de inversión también dentro de este objetivo se analizará el impacto de la fertilización para prevenir contaminación por nitratos para preservar las zonas de abastecimiento y garantizar objetivos medioambientales entre otros otro de los objetivos específicos es la elaboración de una metodología para el desarrollo de los planes de gestión de riesgos a partir de la información recabada en la evaluación tecnológica económica y ambiental metodología que será validada a escala real para un caso concreto de depuración y el último de los objetivos es promover la mejora de la aceptación social del uso del agua regenerada en agricultura a través de planes de difusión en general para audiencias no expertas y estableciendo colaboraciones entre los distintos actores de la cadena de reutilización como pueden ser los proveedores almacenadores del agua los usuarios finales y las administraciones bien para finalizar pues me gustaría introducir recalcar diferentes oportunidades o barreras y retos que se plantean ante la reutilización del agua regenerada en agricultura entre las oportunidades nos encontramos en un marco favorable para su implantación también los ahorros en agua energía y fertilizantes que podrían generarse se podrían emplear para financiar el cambio de modelo necesario en las depuradoras y la gestión del agua este modelo provocará una reducción sustancial de la huella de carbono y también una reducción de la presión sobre fuentes de agua convencionales por lo tanto dejando estas aguas de mejor calidad para usos que así lo requieran en cuanto a barreras evidentemente los costes asociados tanto a los tratamientos distribución como al almacenamiento y sobre todo control de la calidad del agua y también la legislación estricta actual en cuanto a la exigencia de eliminación de nutrientes en las aguas residuales según en las zonas en las que nos encontremos por último como retos debemos abordar la gestión del riego es necesario adaptar la producción del agua regenerada agua a las necesidades estacionales y de los diferentes cultivos que tengamos los bombeos como ha comentado el ponente anterior debemos buscar localizaciones favorables e integrar las energías renovables y fundamentalmente muy importante debemos promover una buena coordinación y participación entre los diferentes agentes involucrados muchísimas gracias por su atención muchas gracias Alberto gracias especialmente por finirte al tiempo y gracias por ilustrarnos en la visión de las plantas de tratamiento de aguas residuales como un elemento clave en la economía circular en lo que se refiere especialmente al consumo de agua para usos agrícolas seguidamente damos paso a Miguel Ángel Pardo Miguel Ángel es profesor titular en el departamento de ingeniería civil de la Universidad de Alicante e investigador del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales su principal línea de investigación consiste en el empleo de energía solar fotovoltaica para la utilización en redes de riego y de abastecimientos urbanos en la presente ponencia se centrará en las estrategias para reducir el consumo energético desde la óptica de la gestión de la demanda hídrica Miguel Ángel cuando quieras tienes la palabra y te recuerdo que tienes 10 minutos gracias perfecto vale pues voy a esto voy a comenzar esta es mi ponencia que tiene por título estrategias del riego para la minimización del consumo energético comentar que soy Miguel Ángel Pardo como muy bien me ha presentado me ha presentado Juan José y me pertenezco a a dos estructuras de investigación esta primera que es el departamento de ingeniería civil en la que somos ocho investigadores somos casi todo profesores del departamento y realmente he sido invitado a esta a esta charla cosa que quiero agradecer por mi pertenencia al grupo en el instituto universitario del agua en las ciencias ambientales que es un grupo mucho más más consolidado desde el 91 y tiene 57 investigadores lo que quiero mostrar aquí con todos con todos vosotros es esperaros que voy ahí va lo que quería mi ponencia trata sobre estrategias de riego para la minimización del consumo energético este enfoque parte de que se ha realizado un trabajo primeramente por parte de otros profesionales estaba escuchando a Miguel Ángel anteriormente y Alberto y claro yo estaba pensando claro todo lo que ellos dicen aplicaría aquí y para nosotros realizar este trabajo de investigación hemos generamos partimos de un modelo calibrado es decir un modelo que representa la realidad en la que hemos resuelto el problema hídrico es decir todos los escenarios que vamos a plantear tienen el mismo mismo consumo hídrico y además existe un equipo de bombeos es decir lo que nosotros estamos trabajando son los bombeos directos que comentaba anteriormente Miguel Ángel los bombeos indirectos tienen mucha una causística mucho más sencilla porque nosotros vamos a bombear de manera indirecta que es decir bombeamos a un tanque en el que almacenamos nuestra agua y posteriormente ya se distribuye el agua como muy bien comentaba anteriormente Miguel Ángel pues de acuerdo con las necesidades propias de cada de cada parcela entonces las dos ideas que yo deseo avanzar aquí es vamos a minimizar el consumo energético ¿cómo lo vamos a hacer? gestionando la demanda y empleando energías renovables en este caso energía solar la gestión de la demanda consiste básicamente bueno esto es un poquito lo que suelo contar a mis alumnos bueno esto es el equipo que tengo tengo una una bomba con una curva HQ que todos conocemos con un rendimiento que claro siempre nos gusta que esté que trabajar en esta zona mayor rendimiento y nosotros tenemos nuestra instalación que de acuerdo con unos consumos nos da un punto de funcionamiento que es el que aquí he marcado punto de funcionamiento que nos indica el caudal la altura que entrega nuestra bomba y el rendimiento pues bien nosotros tenemos en este punto fijaros que aquí pongo un grifo que se está entregando un determinado caudal y una presión la que sea cuando cogemos y vamos reduciendo los consumos reduciendo los caudales pues llegamos a este último caso en el cual no estamos entregando apenas agua y lo que tenemos es un escenario que la bomba nos está aportando mucha presión todo esto nos lleva a identificar los consumos energéticos de la bomba esto es bastante conocido en el que como bien he comentado tanto la altura se ve en la gráfica anterior tanto la altura que aporta la bomba como el rendimiento que tiene nuestro sistema depende del caudal que estamos inyectando todo esto lo prolongamos a lo largo del tiempo y tenemos algo tal que así el caso es que esta energía se puede ver fácilmente tiene puntos en los que se consume más caudal se consume un peor rendimiento en el cual se consume más energía y hay otros puntos en los que se consume menos principalmente la gran ventaja que tiene la red de distribución de una red de riego frente a una red de abastecimiento urbano es que nosotros podemos gestionar la demanda es decir yo puedo regar cuando a mí me interesa cuando según a mí me interesa esto es inadmisible en redes de abastecimiento urbano esto lo deseo pasar muy rápido porque esto sería la energía total que interviene sobre una red de riego entendiendo la red de riego como un todo básicamente nosotros tenemos la energía que se consume en las parcelas las fugas que bueno son las que son queremos que sean lo mínimo posible quizá el riego es menos importante que la distribución de agua urbana pero existe esto es un término que no podemos modificar y nosotros la energía que tenemos en nuestro embalse lo podemos tener un escenario maravilloso oye un depósito elevado y con mucha agua y una estación de bombeo luego por tanto en lo que nosotros podemos jugar como he dicho que no vamos a comparar escenarios de distinto consumo y el embalse es el que es las fugas las que son podemos reducir los bombeos reduciendo las energías para vencer la fricción o sea lo que nosotros hacemos es vamos a eso reducimos la fricción y reducir en reducir los bombeos que van con esta fórmula que anteriormente estábamos presentando para que la energía de la bomba descienda esto es bien conocido por todo lo más interesante es inyectar un caudal constante en la inyección volvamos a mostrar nuevamente la red de riego de la Universidad de Alicante en que hemos realizado una serie de trabajos la conocemos bien y este sería el caudal como se inyecta se riega dos veces a la semana en total se emplean 24,5 horas por riego este programador se repite dos veces a la semana 49 horas a la semana la idea ¿cuál es? vamos a inyectar un caudal constante inyectando caudal constante y manteniendo presión en todos los hidrantes en todas las tomas en todos los acersores conseguimos lo siguiente conseguimos un caudal inyectado constante este se marca en azul el caudal que queremos inyectar en el constante y esto sería lo que hemos conseguido con que empleando un algoritmo de optimización de tipo genético la principal ventaja que tenemos con esto y me voy desde el contrario para adelante es que conseguimos unos caudales fijaros constante y sobre todo conseguimos un descenso en los consumos es decir bombeamos menos horas y no solo bombeamos menos horas sino que conseguimos siempre un caudal constante y ese caudal constante reduce en la denominada energía de fricción que veíamos anteriormente que es proporcional al cabal al cuadrado seguido a la formulación clásica de la seais es decir lo que conseguimos inyectando un caudal constante es evidentemente estamos gestionando la demanda es un menor consumo energético me vuelvo para atrás porque os quiero enseñar que esto es lo que conseguimos como tenemos un modelo hicimos 15.000 16.000 simulaciones y fijaros que encontramos aquí en esas simulaciones poníamos abrimos y cerrábamos válvulas de manera aleatoria y registrábamos la presión mínima en todos los nudos y identificamos el nudo que es este de aquí que es el nudo umbral que es el primero que nos da una presión en un nudo menor que 25 esto que quiere decir que de este caudal hacia atrás todas las combinaciones realizadas eran correctas es decir todos los caudales que sean inferiores a este 28.6 creo que era litros por segundo nos va a dar que las presiones son mayores que 25 esto es importante porque si trabajamos de aquí para acá 100% de seguridad de que cumplimos los requisitos para el río además hemos diseñado un nuevo valorismo que actualmente os lo digo la verdad sabemos que funciona pero está actualmente en revisión en una revista de investigación esto que tiene pues como es un algoritmo nuevo encontramos mejores resultados y enseguida y con esto hemos pasado la primera parte hemos cogido y hemos demostrado hemos visto y esto ya es un hecho que la adecuada gestión de la demanda en nuestro caso particular en nuestra red que conocemos en la de la universidad nos produce un ahorro sustancial seguramente mucho parece decir que son guarismos muy elevados pero son guarismos muy elevados porque hasta ahora no se ha realizado un estudio de la gestión energética en profundidad es decir redes que estén muy analizadas como las que hemos mostrado a mis compañeros igual el ahorro va a ser menor pero va a ser y la segunda idea que os deseo lanzar también tiene que ver con la gestión del consumo pero abasteciendo los bombeos con placas fotovoltaicas la energía solar es una alternativa ecológica está increíblemente de moda porque los precios de la energía son caros el coste de los paneles ha bajado un 70% nosotros ¿qué es lo que hacemos? realizamos los cálculos de la producción solar fotovoltaica con unas fórmulas determinadas y básicamente volvemos a los consumos energéticos que decíamos anteriormente y queremos ajustar estos consumos a esta producción es decir trabajamos pensando en vamos a ver si nos desacoplamos de la red eléctrica y somos capaces de gestionar la demanda para que se ajuste el consumo a la producción y no solo eso pues consideramos la variación mensual fijaros que aquí tenemos lo que nos dice las fórmulas que comentaba anteriormente esto es realmente lo que nos dicen los sensores esto es una población de Quiro en la Vialcante pues estos son las mediciones ¿se parece? bueno se parece no es perfecto sin duda y lo último que desea comentar es que hemos identificado hemos pensado oye ¿qué pasa si almacenamos el sobrante energético que tenemos en los días en las instantes en los que hay mayor irradiancia y cogemos y lo almacenamos en una batería? bueno pues es una alternativa inicialmente lo que pensábamos era vamos a ser capaces de ajustar perfectamente nuestro consumo que está marcado aquí con esta línea a nuestra producción ya sabemos que eso es imposible porque aparece la limitación que os mostraba anteriormente es decir existen unos caudales que no podemos superar porque no cumplimos estos requisitos de presión la red no funcionaría adecuadamente también se ha diseñado otra estrategia que es muy habitual en hidráulica consistente en voy a almacenar con mi en depósitos de compensación por tanto este es el proyecto que tenemos con nuestra red nuestro equipo de bombeo esto sería la caseta desde donde se tomaría esto sería donde nosotros plantaríamos nuestras plantas los pares fotovoltaicos para el abastecimiento de nuestras bombas este sería cómo se riega anteriormente lo que mostramos anteriormente en la presentación y en azul aquí se muestran los caudales que tenemos que inyectar para cumplir ese ajuste en ese ajuste y antes de acabar sí que me gustaría mostraros una aplicación que hemos desarrollado que es gratuita nos encantaría venderla pero la damos a la agencia y esperamos que mucha gente la utilice y nos alegrará muchísimo si la utilizan que básicamente lo que nos pide una serie de datos con los que tenemos la energía producida en paneles fotovoltaicos y la energía consumida por nuestro modelo aquí se pone un ejemplo una red que teníamos y que nos da un resultado gráfico y un resultado de tipo numérico para tratar de manera distinta y nos dimensiona la red las conclusiones me las voy a pasar porque quiero llegar al final y sí que quiero dedicar para finalizar mi exposición pensar qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que nos gustaría actualmente nosotros somos conocidos sabemos que nuestros desarrollos les interesan a quién pues sobre todo a comunidades de grandes y a empresas del sector fotovoltaico las empresas del sector fotovoltaico pueden ofrecer con estas aplicaciones un servicio adicional las técnicas que tenemos actualmente están en la fase madurez PRL 3 es decir lo que deseamos es implementarlas con un piloto junto con cualquier empresa del sector privado los números salen y la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados con los desarrollos que hemos realizado esperemos no caer como decía antes mi compañero en la fase esta de la desilusión pero de momento estamos con mucha ilusión trabajando para intentar solucionar un problema muchísimas gracias por su atención y disculpadme si me he pasado del tiempo muchas gracias gracias a ti Miguel Ángel y espero que este proyecto encuentre un partner en alguna empresa porque realmente este es uno de los objetivos de InnoTransfer poner en contacto la investigación que se hace en la universidad en este caso por vuestra parte y las necesidades los retos que tienen pues las empresas innovadoras o que quieren implementar nuevas soluciones tecnológicas pasamos al siguiente ponente es la el último de los proyectos innovadores que presentamos nos lo presenta Juan José Alarcón que es director del centro de la Fología y Biología Aplicada del Segura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que está radicado en la región de Murcia Juan José centra su actividad científica en el conocimiento de las necesidades hídricas de las plantas bajo condiciones de estrés ambiental propias de la área mediterránea y la optimización del uso del agua en la agricultura bien sabido es que la comunidad valenciana y la región de Murcia comparten parecidos retos en cuanto a la eficiencia en el empleo agrícola de los residuos de los recursos hídricos hoy nos presenta entre otros aspectos la plataforma tecnológica española del agua una red de cooperación público-privada para el fomento de la investigación de desarrollo y innovación en este sector Juan José cuando quieras tienes la palabra muy bien pues muy bien pues muchas gracias muchas gracias por la introducción efectivamente bueno yo trabajo en el CEBAS en el centro de la folología soy el director del centro de la folología y biología aplicada en segura y en principio pues aquí estamos desarrollando bastantes proyectos de innovación relacionados con el agua pero bueno nos planteamos presentar esta presentación hacer esta presentación más enfocada hacia hacia el tema relacionado con la con la plataforma tecnológica con la plataforma tecnológica del agua bueno a nivel de introducción la plataforma tecnológica española del agua surgió en el 2007 como una especie de continuación de una plataforma también tecnológica que tenía como única misión el riego a partir de de esa fecha como digo pues empezamos a fue a partir del 2010 cuando esta plataforma ya cogió un carácter como asociación con entidad jurídica propia y cuál es la misión de la plataforma pues tal y como pone aquí la intención es hacer una especie de red de cooperación público-privada para el fomento de la investigación el desarrollo y la innovación entre distintos agentes científicos y tecnológicos en concreto en el sector del agua aquí aquí tienen una referencia al enlace de la plataforma y desde luego les animo a que entre en ella y también lógicamente pues valoren la el asociarse a la plataforma tecnológica del agua porque creo que realmente pues es algo de mucho interés en esta plataforma podrán ver que dentro de la plataforma propiamente dicha hay varios grupos de trabajo enfocados a temas de agua pues relativamente distintos uno de ellos es el de el del agua y agricultura al que voy a hacer referencia posteriormente hay también grupos de trabajos inter inter plataformas es decir de alguna forma se busca también la multidisciplinaridad con otro tipo de plataformas no dedicadas únicas exclusivamente al agua y también pues se ofrecen servicios de imarde publicaciones de interés catálogo tecnológico desarrollo de determinados eventos en fin yo creo que es una plataforma que realmente merece mucho la pena el estar si se quiere estar un poco en la vanguardia de lo que es la innovación del agua en España estos son los componentes del grupo 2 que es el grupo que estoy coordinando yo actualmente como ven en la coordinación está un centro de la biología aplicada del segura y por otra parte como representante digamos de las entidades públicas y por otra parte la asociación agua España como representante del sector empresarial y aquí tienen pues algunos de los participantes que intervienen en este grupo este grupo como digo se dedica fundamentalmente al tema de agua en agricultura pero sin obviar la importancia del nexo de agua agricultura alimentación con la energía creo que en este webinario ya se ha puesto de manifiesto la gran importancia que tiene todo el sector energético toda la optimización de la energía en los sistemas de riego en el uso del agua en la agricultura y bueno creo que tampoco merece la pena incidir mucho más en todos estos aspectos el agua hoy en día es fundamental para la agricultura y de hecho el principal recurso o sea el 70% de los recursos hídricos a nivel mundial se consumen en agricultura y a su vez todos sabemos porque ya se ha dicho previamente que esta gestión del agua en la agricultura todos los aspectos relacionados con los bombeos el transporte de agua los tratamientos que hay que hacer para las aguas regeneradas etcétera pues tienen una limitación y una importancia capital el uso energético que se haga bien ¿cuáles son algunos de los puntos de las actuaciones específicas o de los proyectos de investigación que se están llevando a cabo o sobre los que se está trabajando en el marco de este grupo 2 de la tecnología de la plataforma bueno pues aquí tienen algunos de ellos y muchos de los temas que aquí aparecen pues ya han sido tratados en las ponencias anteriores especialmente creo que Luis ha hecho una introducción magnífica de todo lo que es la innovación en el sector del agua y de alguna forma ya ha mencionado todos estos temas ¿no? La integración de tecnologías avanzadas para mejorar la calidad de fuentes de agua no convencionales es decir todo lo que ya se ha hablado recientemente de la importancia de los tratamientos de las aguas regeneradas por supuesto el desarrollo y aplicación de estrategias de riego deficitario riego de precisión riego subterráneo que ayuden a mejorar la eficiencia del uso del agua en la agricultura que aquí hay un margen enorme de actuación el empleo de la digitalización en el sector agrícola concretamente todo lo que es teledetección drones sensores locales para el cálculo de las necesidades hídricas también la importancia de la biotecnología sobre todo pensando en el desarrollo de determinados biofertilizantes o fertilizantes menos contaminantes que los que se están utilizando actualmente cada día pues tiene más importancia la utilización de micorrhizas de bacterias que nos evitan en parte el uso de fertilizantes nitrogenados el desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión que de alguna forma engloban pues todo todo el conocimiento que ya existe de cara a optimizar el uso del agua la energía y los fertilizantes toda la parte energética diagnóstico energético desarrollo de protocolos de mejora de la eficiencia energética en instalaciones de riego el uso de nuevas energías renovables en estas asociaciones como puede ser la energía solar que ya ha sido mencionada anteriormente y por supuesto la participación fundamental con los stakeholders con los usuarios finales con los regantes con las confederaciones hidrográficas con las comunidades de usuarios en general que bueno son los que en última instancia tienen que testar y comprobar que todas estas innovaciones que van surgiendo pues funcionan y son de interés como digo en todas estas líneas de trabajo pues encontrarán en la plataforma el apoyo suficiente pues para desarrollar proyectos para adquirir conocimientos para encontrar socios adecuados ante posibles retos que se planteen en su empresa y desde luego les animo a que ante cualquier situación pues se pongan en contacto con nosotros si están interesados en estos temas para ver de qué forma se puede ayudar o qué forma se puede colaborar no quería dejar pasar aunque hablaba de la plataforma la ocasión también de hablar de mi grupo del grupo de trabajo del riego del CEBAS bueno actualmente lo componemos siete investigadores y aproximadamente unos veinte personas en general teniendo en cuenta becarios técnicos o doctorales y demás estas son las líneas de investigación en las que trabajamos que como pueden ver pues son parte de las que ya se han mencionado anteriormente relaciones agua suelo planta estrategias de riego deficitario riego de precisión aguas no convencionales ecofisiología etcétera y estos son algunos de los proyectos europeos algunos de los proyectos que hemos colaborado o que hemos coordinado entre ellos proyectos europeos de gran trascendencia el sexto o séptimo programa marco como es el el opiris que iba a ser dedicado a la agricultura de precisión el sirimet o el irricua que tenían como misión mejorar el sistema de de gestión de riego en los ámbitos mediterráneos enfocando fundamentalmente hacia temas también relacionados con la calidad y la seguridad alimentaria como ha dicho anteriormente el coordinador el moderador Murcia y Valencia tienen aspectos muy parecidos evidentemente todo el sector agrícola de Levante comparte problemas y retos similares tenemos poca agua en general y somos a pesar del poco consumo de agua pues somos muy importantes en todo lo que tiene que ver con el proceso de exportación y generación de de frutos y hortalizas y eso se ha conseguido pues gracias a la modernización de los regadíos en donde vuelvo a recordar lo que ha comentado Luis es decir no vale por modernizar no se puede entender simplemente poner un riego localizado hay que saber utilizar ese ese riego y en esa fase pues todavía quedan cosas por hacer pero bueno en cualquier caso en el Levante y en concreto en la en la en la la región de Murcia más del 90% de de todas las áreas de riego pues están tecnificadas tienen riego localizado y eso es algo que no ocurre lógicamente en algunas otras zonas de España la reutilización en Murcia pues se utiliza se reutiliza absolutamente el 100% de los recursos de aguas residuales que generamos y esto evidentemente nos permite también tener más agua de las casas más agua para el sector agrícola y luego pues el desarrollo de estrategias de riego deficitario que nos permiten seguir manteniendo niveles de producción elevados con menores consumos de agua en general estos tres aspectos son los aspectos que de alguna forma creo que pueden marcar de forma general el importante boom la importante capacidad que tiene toda la región de Levante a la hora de conseguir un máximo aprovechamiento de agua en el sector agrícola en el marco de esto pues estos son los aspectos que ofrece la oferta tecnológica de mi departamento del departamento de riego y bueno tampoco voy a incidir mucho más porque ya se ha dicho programación y monitorización de riego mediante el uso de sensores en planta y suelo elaboración de estrategias de riego deficitario controlado especialmente cítricos y frutales técnicas de endurecimiento en vivero especialmente adaptadas a buscar plantas ornamentales que resistan bien los estreses hídricos por supuesto aplicación de nuevas técnicas agronómicas para incrementar el uso del agua como puede ser el riego subterráneo asesoramiento al agricultor en todo lo que es la gestión del agua y muy específicamente en el uso de aguas regeneradas y también aspectos relacionados con los tratamientos de aguas en las depuradoras para conseguir aguas de mejor calidad y seguridad para el sector agrícola por lo tanto bueno igual que con la plataforma que daba a su disposición para lo que hiciera falta a nivel de mi departamento pues lógicamente también estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes en lo que ustedes estimen oportuno y nada más muchas gracias por su atención y quedo a su disposición Muchas gracias a ti Juan José por esta presentación de la plataforma tecnológica del agua y con esto damos por cerrada esta jornada técnica destinada un poco a incentivar aspectos que tienen que ver con el aprovechamiento óptimo del agua y estrategias de riego me gustaría animar a todos los participantes que habéis seguido este webinario a enriquecer esta jornada técnica con nuevos retos y nuevas soluciones innovadoras relacionadas con el aprovechamiento óptimo del agua y no transfer es una ventana que puede ayudarnos a plantear estas iniciativas y para ello pueden apoyarse en los managers del proyecto que están a su disposición para ayudarles a plantear estos retos y estas soluciones innovadoras agradecer de nuevo a los ponentes su participación en el webinario y a todos los que nos habéis seguido a través de la misión en directo a todos desearos feliz navidad desde el Parc Scientific de la Universidad de Valencia y nos vemos el año que viene gracias a todos por vuestra atención de la Universidad de Valencia